Usted solo, y es una de las cuestiones de las que queríamos hablar también, de los recursos con los que cuenta en este momento la oficina de representación, cuál es esa estructura de la que le ha dotado el Gobierno de Aragón para poder desarrollar funciones, funciones que son muchas, que teniendo en cuenta que todas ellas las acarrea usted con la única representación que existe en esas oficinas, pues bueno, creo que tiene un grado de exigencia muy elevado. Por inanición, los intereses de Aragón no están suficientemente bien representados. Yo no tengo ninguna duda de que con un mayor reforzamiento de la estructura de la oficina de Aragón en Bruselas se llegaría más lejos. Es imposible que usted cumpla con todas estas funciones de seguimiento, de información y de asesoramiento de las actividades de la Unión Europea, que participe en todos los foros en los que podría ser de interés, que ejerza ese vínculo con el Parlamento Europeo, con la periodicidad que pueda exigirse, que lleve a cabo esa información a muchas empresas. Me gustaría saber con cuántas empresas se ha puesto en conocimiento o esas empresas se han puesto en conocimiento con la oficina de Aragón en Bruselas para desarrollar sus actividades de proyección empresarial y búsqueda de oportunidades. Era uno de sus objetivos, precisamente, oportunidades para los aragoneses en materias fundamentales como era esa despoblación, esa política agraria común. Las comarcas mineras, nombraba también en su última intervención, estamos peor incluso que cuando usted intervino aquí la otra vez y no sabemos nada de cuál va a ser el futuro de esas comarcas mineras. Creo que necesita mucha ayuda. Desde luego mi grupo parlamentario ya le anuncio que presentará una iniciativa para reforzar esa estructura porque nosotros sí que creemos en la importancia de la representación de Aragón en Europa y, además de creerlo y de decirlo, creemos que se tiene que demostrar por parte del Gobierno de Aragón dotándola de los medios suficientes.